A partir de las diez y media se encenderán las luces, sonará la música y comenzará la edición número 55 de la Pasarela Cibeles. Y lo va a hacer con los diseños para la próxima temporada otoño-invierno de un veterano, el diseñador gallego Roberto Berino, que nos va a mostrar prendas como este vestido, años 20. Además de él, también en este... Después de una primera jornada muy intensa aquí en Madrid Fashion Week, el segundo día se presenta también muy atractivo, con nombres ya consagrados de la moda de nuestro país, como es el caso de un maestro de la lencería, Andrés Sardá, que cumple 50 años en el mundo de la moda. Además vamos a ver también las creaciones de otros grandes del diseño español, como Miguel Palacio, Ángeles Lesser o Amaya Arzúa.